¡Hoyos de más! ¡Hoyos de más, Miguel-san! Vamos a empezar la clase de hoy. El día de hoy Luis-san y José-san no van a venir aquí. Nada más que José-san me dio que iba a entrar a la línea, pero no están, ojalá pueden entrar. Si no, nada más ustedes dos y lo demás no me ha avisado. No sé si a lo mejor llegan y a lo mejor no viene o línea, desconozco. Entonces, a lo mejor por ahí retomando lo que estamos haciendo para explicarle a los que llegaron tarde. ¿Sí? Pero yo creo que presenciar nada más este día de hoy ustedes, ¿ok? Bien, este día de hoy nos tocan la 22 de julio. Último como introducciones. La semana pasada empezamos poquito de katakana y todavía no terminamos, pero intenciones es hoy sería empezar las extensiones de jiraganas, katakanas, ¿sí? Leramente hiragana, katakana, como habían dicho, de que pronunciación es lo mismo. Entonces, lo que tiene que hacer es una vez que sí ubicando, entonces cambia la hiragana, katakana, lo que corresponde. Entonces, voy a enseñar la tabla de extensión porque con eso ya puede escribir lo que sea en japonés, pero hablando de jiraganas. Primero yo voy en jiraganas. Sí, sí, sobra tiempo porque voy a hacer una dinámica de que escriban ustedes nombre de ustedes en jiraganas, ¿sí? A lo mejor ahorita lo que sepan ustedes hasta la semana pasada no puede escribir algunos. A lo mejor, no, yo creo que ustedes ambos tienen que saber esa tabla de extensión. Entonces, escribimos en jiragana su nombre, pero recordemos que usted tiene que escribir hasta katakanas, ¿sí? Porque ustedes nombres son extranjeros. Pero eso, cuestiones de cambiar las letras. Búscala A, corresponde A de katakana y cambia. Entonces, no es tanto de como batallando, ¿sí? Entonces, hasta ahí terminando y trato de yo avanzar las katakanas. ¿Dónde terminamos? Y empezamos de nuevo. Entonces, porque me gustaría de todos modos practicar hasta n juntos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Antes de como empezar a escribir, me gustaría enseñar unas frases importantes de cómo estás en japonés, ¿sí? Porque ya también quiero que utilicen ustedes cómo estás en lugar de decir cómo estás o qué tal decir en japonés. ¿Cómo decirlo? Sería esta forma. Voy a escribir también jiragana para que ya ustedes también acostumbrando. Aquí sería genki desuca. Hay muchas formas de preguntas de cómo estás, como igual que español, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Sí? Japones también. Pero es una como más de cómo estás, ¿sí? De español, ¿sí? Aquí dice genki desuca. Ahorita practicamos, ¿eh? Bien. Y la respuesta, ¿cuál es? Vamos a aprender son genki desuca. Ahorita únicamente vamos a aprender forma como bien, ¿sí? Como bien. Sí, este, después. Y uno más, uno más para variar un poquito más. Mamades. Sería mamades. No es mamá, ¿eh? Sino como estoy tratando de expresar en román. ¿Sí? Dice mamades. ¿Sí? Y eso, ¿qué significados? Más o menos. Y arriba sería estoy bien. Sí, vamos a practicar entonces desde este lado. Genki desuca que corresponde a español. ¿Cómo estás? ¿Sí? Me repiten, por favor. Genki desuca. Genki desuca. Otra vez. Genki desuca. Genki desuca. Es correcto. Ximena-san, este caso es de genki desuca. Eso justamente estamos aprendiendo. Significado, ¿cómo estás? Sí, entonces, ya yo aquí cuando llegando. Ahorita, ¿sí? Miguel-san, genki desuca. Laura-san, genki desuca. Ximena-san, genki desuca. Así preguntan. Sí, no es como de cómo estás. ¿Sí? Bien. Y vamos a aprender, son dos respuestas. Hay más, ¿sí? Pero no empezamos desde mucho, sino un poquito, pero empezamos a bien. Uno, me repiten, por favor. Genki desuca. Genki desuca. Otra vez. Genki desuca. Genki desuca. Muy bien. Genki desuca. Genki desuca. ¿Estoy bien? ¿Sí? Bien, pues ya, todo bien, pues echando ganas. Sí, a eso se refiere. Y otro es, me repiten, por favor. Ma-ma-deuca. 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 Es más o menos. ¿Sí? Para que ustedes sepan, en México, o la gesto de la mano, así lo hacen, como ma-ma-deuca. Pero en Japón, realmente, casi nunca utilizamos de gesto de la mano, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, ma-ma-deuca, entonces, ¿eh? Pero, ¿nani? ¿Qué es eso? Y así va a suceder. Entonces, como que trátale. No estoy diciendo que no lo hagas, ¿no? Pero a lo mejor, como que así, como que la cara se pone. Entonces, no es por el tema de pronunciaciones y muy probablemente es esto. Entonces, ¿qué es esto? Y como que le llamara atención de que... Pero esto no tiene ningún significado. No, no. Y también como que ustedes hacen esto, ¿no? ¿Sí? Y pero, entonces, como que nosotros, ay, ¿qué es eso? ¿Como un gusano o qué...? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Entonces, pero bueno, eso se trata, ¿no? Ahora sí, vamos a, entonces, nuevamente repetir. Son tres palabras importantes. Me repiten, por favor. Genki desca. Genki desca. Genki desca. Genki des. Genki des. Mamades. Mamades. Muy bien. Miguel San, genki desca. Genki desca. Muy bien. Nada más que aquí se me olvidó decirlo. ¿Cómo decir como y tú? Sí, en español. Nosotros, para que ustedes sepan, utilizamos pronombre. Pronombre me refiero tú, ella, él, pero casi no. Siempre en lugar de pronombre utilizamos nombre. ¿Sí? Eso es como forma de respeto también. Entonces, nada más les voy a enseñar cómo decir tú, aprovechando, pero tiene que decir en lugar de tú, de japonés, su nombre. ¿Sí? Entonces, anata, wa. Anata, anata, wa. Sí, este corresponde a tú, sería anata. ¿Sí? Wa es, se llama partícula, pero partícula todavía no aprendemos porque este concepto no existe en español. Entonces, usted va a aprender ahorita, este, cuando empezamos a estudiar el japonés. Pero lo que quiere que aprenda es anata, tal cual sería tú. ¿Sí? Y wa es diferente, pero momento de decir y tú, entonces tiene que decir con wa. Entonces, anata, wa. Entonces, y tú, diciendo. Pero, este, nuevamente, lo que forma debe de ser en lugar de anata, a Miguel San, wa. A Laura San, wa. A Jimena San, wa. Así sería la respuesta, correctas. Por eso, nuevamente, este, si ustedes, conociendo un japonés, se le olvidan nombre, estamos muy, literalmente, fritos. Sí, porque, si no, ¿cómo yo busco la nombre, no? Por eso, en muchas ocasiones, sobre todo en negocios, cambiamos la tarjeta. Sí, no se trata de que algo que, que sepan, la apuesta, no, más bien nombre. Sí, para ubicar cualquier cosa, puede ser, ah, Miguel San. Sí, ah, Jimena San. Sí, pero normalmente estamos buscando las tarjetas. Entonces, esto, ah, Jimena San, ah, Miguel San, algo así. ¿Sí? Entonces, eso se trata. Ahora sí, entonces, este dinámica se me gustaría hacer con todos ustedes. Es, ah, dos, dos. Y más o menos es como decir que no estás bien. Bien, entonces vamos a aprender la U, son tres nada más, ¿no? Para no ir allá, ¿sí? Bien, es como que Genki es, más o menos, sería mamades, y no está bien, o no estoy bien, Genki, ya, naires. Vamos a aprenderlo, Genki, ya, naires. Esto, estoy, no estoy bien. Sí, como que algo, Tatueva, Miguel San, están trabajando mucho. Estoy, ya casi hasta aquí, ya no dormí nada y mal. Sí, entonces, Genki, ya, naires. Ok, me repiten, por favor, Genki, ya, naires. Genki, ya, naires. Otra vez, Genki, ya, naires. Genki, ya, naires. Muy bien, entonces, esas son tres opciones de contestar, ¿sí? Entonces, ahorita voy a hacer una dinámica de que les voy a preguntar cómo está en japonés, entonces ustedes cada uno me contestan. Solo que este Genki es, mamades, Genki, ya, naires, cualquiera. Sí, tampoco no voy a asustarme de que, eh, Jimena-san, Genki, ya, naires, todo bien. No, es una práctica, ¿sí? Entonces, Miguel-san, empezamos. Miguel-san, Genki, ya, naires. Genki, ya, naires. Shota-san, wa. Genki, ya, naires. Muy bien, así igual, español, como que gracias, en la final, porque me preguntó, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo, ¿ok? Laura-san, ojaios-dai-mas. ¿No mares? Sí, pero recuerda que ojaios-dai-mas sería buenos días. Ah. Sí, es una trampa. Sí. Laura-san, ojaios-dai-mas. Ojaios-dai-mas, entonces tiene que decir lo mismo. Ojaios-dai-mas. Laura-san, genki-des-ka? Mama-de. Shota-san, wa. Eh, mama-des. Arigatou-gozaimasu. Subarashí. Muy bien, excelente. Entonces, Jimena-san, ojaios-dai-mas. Ojaios-dai-mas. Ah, ojaios-dai-mas. Jimena-san, genki-des-ka? Genki-des. Shota-san, wa. Hi, genki-des. Arigatou-dai-mas. Excelente. Aplauso, por favor. Suarashí. Excelente trabajo. Sí, entonces, nada más, Laura-san, aquí importante es no siempre la frase, sino escucharlo y contestarlo. Sí, entonces, no quiero que siempre, a lo mejor no dice genki-des o sino konnichi-ba. Ah, entonces, no digas de que ojaios-dai-mas, como una máquina. Entonces, ahorita ya como a las tres y me están diciendo ojaios-dai-mas. No, entonces, como que natural. Pero, entiendo que ahorita como cuando ve japonés o hablamos japonés, le dan a nervios. Sí, como que, ay. Y así luego asusta y luego no me acuerdo lo que quiero que iba a decir, etc. Entonces, no pasa nada, pero acostumbrando, ¿no? Hi. Adelante. Shota, te pregunta. Hi. También si tuviese, por ejemplo, a medio día, o sea, de medio día en adelante, también es tarde. So, dame. Más o menos ya desde la doce, medio día, konnichi-ba. Ya como hasta la once, bueno, sí, once, hasta la doce, sí, ojaios-dai-mas. Pero ya como que once, doce y media, poco tarde. Igual en la noche de siete en ayahuas-dai-mas. Noche sería como seis, yo creo que seis más o menos, ya konbawa. Porque normalmente nosotros cenamos seis y media, seis más o menos. Yo creo que en Japón, ¿no? ¿Cuál es la noche en la mañana? Puede ser la razón, pero como que nosotros normal, unas familias, como siete de la mañana come, y luego tarde sería una, y luego seis sería la cena. Entonces, como que ya a partir de seis, o más o menos cena, pues ya konbawa. Aquí a veces en México, nueve, diez, pero ya como que no sé qué comida para nosotros es. Sí, pero eso será parte, ¿no? ¿Daiyobu desuca, Miguelu-san? Dayobu desuca. Laura-san, ¿daiyobu? ¿Daiyobu desuca? Sí, no, yo creo que sí, o a lo mejor no enseñé. Bueno, nuevamente aquí este, enseño. Lo que estoy diciendo es, daiyobu desuca, estoy bien. Sí, todo bien. Entonces, yo pregunto, ¿daiyobu desuca? Entonces, ¿estás bien? O, ¿todo bien ahorita? Eso se refiere. ¿Ok? Entonces, la abraza nuevamente. ¿Daiyobu desuca? Aquí, ¿daiyobu desuca? Nuevamente es, ¿daiyobu desuca? Es correcto. Yo creo que lo que provoca la confusión es, estoy bien, ¿no? Por eso tú me dijiste que genki desuca. Porque está bien, y luego estoy bien. Pero genki desuca, únicamente utilizamos para decir condiciones de salud. Únicamente. Entonces, algo que como he entendido, todo bien ahorita, lo que estoy diciendo, como que ya comprendiendo, entonces no es genki desuca. Porque yo no estoy preguntando de estado de salud, sino que todo bien lo que estoy diciendo. Entonces, sería la en lugar de genki desuca. Daiyobu desuca. Es una palabra mágica. Además de salud, condiciones de salud, lo que puede utilizar cualquier momento es como que estoy bien. ¿Sí? Entonces, importantes. ¿Ok? Jimena-san, ¿daiyobu desuca? Ahí va, Karimashita. Muy bien. Entonces, vamos a ir a aprender esta tabra de jiragana de extensión. Si, si quieres ahorita, Jimena-san, te lo doy. Miguel-san, sí. Ah, ahí. Para que ubiquen, estén viéndolo. Este tabra de extensión, este, desviado, o utilizando la tabra de jiragana que están ahí todos. ¿Sí? Nada más estamos utilizando uno signo, y entonces con ese signo y algunas letras de la tabra de jiragana, ya cambia sonidos. Eso es lo que vamos a checar, porque finalmente, entendiendo esto, vamos a empezar a escribir al nombre de ustedes, hoy. ¿Sí? Pero en jiragana, porque katakana no hemos terminado. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con esto. Bien. Me repiten, por favor. Handaku-on. Handaku-on. Moikae. Handaku-on. Handaku-on. So, ¿dane? Handaku-on. ¿Qué significado? Cuando dice, realmente yo creo que no serviría tanto esta palabra aprendiéndolo, porque no utilizan el día a día, no creo. Pero, este, cuando dice Handaku-on, sería como, no sé si vemos aquí, hay unos circuitos. Arriba de, esta letra sin, este, maru, esto se llama maru. ¿Ok? Este circuito en japonés, maru. ¿Ok? Entonces, sin maru, Miguel-san, ¿qué sería esta letra? No sé si puedes leer. Sin circuitos. ¿Dónde está? Ok, todos, por favor, completos. Ja. Ajá. 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 Es correcto. Ja, hi, fu, ge, ho. No sé si ustedes ubicaron o encontraron esto de aquí. Ja, hi, fu, he, ho. Exactamente lo mismo. Pero, sí se ve diferente, si ustedes como que no, como que, este anglo, etcétera, si por tema de tipo de letras. Sí, por eso se ve diferente, es que aquí, este, lo que vemos esto, detalles. Sí, pero en general lo mismo. A veces me dice que no, pues todo lo mismo. Pero, algunas personas que muy detallistas me dicen que, no, Shota, porque esto más arriba, este lado. Es que, son diferentes. Este sería la como tipo de letra, este sería la más como de forma correcta de escribir, de carigrafías. Sí, por eso, esta letra nuevamente es, ¿cómo escribir? Esta debe de escribir. Sí, pero este momento de escribir, te creando en computadoras o iPhone, lo que sea, así se ve. ¿Sí? Bien, entonces, ha, hi, fu, ge, pero cuando pones arriba, no puedes poner este maru, cualquier lugar, sino arriba, derecha, aquí. este lugar es, si pones, entonces, cambiaría la, este, pronunciaciones. ¿Sí? ¿Cómo cambiaría? Aquí están apoyando. Me repiten, por favor. Pa, pi, pu, pe, po, ¿sí? Aquí nuevamente se están apoyando, ¿no? Entonces, en lugar de ha, hi, hu, ge, ho, sería pa, pi, pu, pe, po. ¿Sí? Este, por ejemplo, hasta únicamente tabra base, este, no existía sonido de pa, y pa cuando utilizan, por ejemplo, ustedes quieren escribir el nombre de paora, pa, no existe, entonces, ¿no puede escribir hiragana? Sí, siempre cuando utilizan, este, maru, entonces ja, pero arriba es pa, entonces ya en lugar de ja, sería la pronunciación es pa, ¿sí? Entonces, eso sería de handa con única, kormuna, que pueden agregar maru, sería ha, hi, hu, ge, ho, lo demás, ningunos, ¿sí? Por eso únicamente aquí handa con una secciones, ¿sí? Entonces, no debe de existir luego ta, por ejemplo, o sea, esta aquí, vamos a poner aquí na, porque se ven bonitos, y a ver cómo cambiaría sonidos, es que no podemos leer, no sé qué es eso, ¿sí? Entonces, para que sepas, bien, esto sería el mahanda con un, y luego, único, única columna, que pueden poner maru, y está, muy bien, ahora sí vamos a ir, daku on, ahora sí varias, daku on, me repiten por favor, daku on, daku on, otra vez, daku on, daku on, ajá, daku on es, ahora sí tiene dos puntitos, sí, aquí está dos puntitos, sí, otro signo, sí, si pones dos, este, puntitos, entonces cambia los sonidos, en japonés, cómo se dice este, dos puntitos, se llama ten ten, ajá, me repiten por favor, ten ten, otra vez, ten ten, ajá, ten es uno, y luego entonces, dos, dos puntitos, entonces ten, luego ten, por eso ten ten, ok, entonces, sí tiene ten ten, entonces cambia también sonidos, sí, vamos a empezar con este, este, corumanas, con ten ten, este sin ten ten, igual, ha, hi, ju, je, ho, sí, lo que vimos, pero ya con ten ten, ya cambia sonidos, me repiten por favor, ba, ba, bi, bu, be, bo, ajá, es como be, exactamente, ajá, bi, bo, exacto, be, 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 nuevamente vamos a leer juntos, ba, o, este lado, eh, así, este lado, perdóname, este, ajá, sí, este lado, como bien no saben, a lo mejor se confundió porque aparecían esterados, pero este ya terminamos, ok, entonces esto, ok, vamos a leer nuevamente, ba, bi, bu, be, bo, ajá, por ejemplo, barería, sí, de ba, no pueden escribir únicamente sabiendo esto, entonces como que, ah, no existe, entonces no puedo escribir mi nombre barería, no, sí, siempre cuando utiliza ten ten, sí, nada más ubicando, porque por ejemplo, Miguel San, que por ahí, eso, las detalles, sí, pero vamos a estar pensando ustedes también su nombre, cómo es, y ya para buscarla, a lo mejor utilizan, a lo mejor no utilizan, sí, siguiente vamos a ir, este lado, ahora sí, esta columna también ya aprendemos, eh, Laura-san, sin ten ten, qué columna sería, puede leer completo, por favor, tan, sí, su, te, su, ahora sí, excelente, como reconoces muy rápido, sí, este, eso sería la, ta, chi, su, te, ¿dónde está? aquí, sí, ta, chi, su, te, ok, pero, ten ten, entonces, ¿cómo cambia? vamos a leer juntos, da, ji, zu, de, do, ok, nuevamente, da, ji, zu, de, do, así cambia, sí, ahorita explico que por qué estoy poniendo rojo, pero, bueno, rojo, pero primero vamos a ver siguientes, sí, entonces, así cambia el sonido cuando pone ten ten, entonces, ahorita pueden utilizar, ese ten ten, korumuna ha, y korumuna ta, ahora sí, vamos a leer siguientes, esto, bien, vamos, este korumuna, sin ten ten, ok, esta korumuna, sin ten ten, Jimena-san, qué sería la, lee, por favor, completo, sin ten ten, ajá, ajá, ahí, ajá, ajá, muy bien, pero sin ten ten, sin ten, ten ten, como que, sa, sa, si, su, te, so, sí, sa, si, su, se, so, eso sería sin ten ten, sí, dónde está en esto, korumuna, esta, sa, si, su, se, so, sí, pero, ten ten, ten ten, maru, siempre tiene que ser siempre arriba derecha, no puede ser aquí, aquí, ni aquí, sí, siempre, siempre arriba, bien, entonces vamos a, este, juntos, esto, me repiten por favor, za, za, ji, ji, zu, zu, ze, zo, muy bien, ahora sí, porque estoy poniendo aquí como rojo, de hecho, debía de poner este también, este como rojos, pero, este se me fue, este, porque, lealmente es, este pronunciación es, y este pronunciación es, y este, y este, lo mismo, lo mismo, exactamente es, sí, y entonces, porque utilizamos, únicamente las funciones de jiragana es, representa sonido, sí, entonces, para qué complicando la vida, se utilizan el mismo sonido, pero diferentes letras, lo que pasa es que este caso, normalmente, para cuando utilizamos, o escribimos una palabra, ya están definidos de que, este, kuar ji, tiene que utilizar, kuar zu, tiene que, este, utilizar, entonces, no se trata de que como algún reglamento, de que, por una ocasión, tiene que, o por contexto, tiene que utilizar zu de, este, zu de su ten ten, o zu de dos ten ten, no es, sino que ya palabras se identifica que este zu, sería su ten ten, este zu, y tiene que ser zu ten ten, entonces, cuestiones es, memorizar, sin embargo, normalmente, 80% de ji, zu, utilizan este lado, este lado, 90%, pero algunos muy pocas palabras, de este, que, palabras, que, palabras, deberes llevar este ji y zu, si, pero esto, recomendaciones, aprendiendo las palabras, y luego te toca zu, y luego escribiendo, Miguel San, zu de dos ten ten de zu, pero, Shota dice que no está bien, tiene que ser zu, zu, y luego ten ten, entonces, aprendes ese momento, ah, ok, este caso, tiene que utilizar zu ten ten, así, tiene que estar aprendiendo uno por uno, y nosotros también estamos haciendo de mismas maneras, si, muy bien, Miguel San, ¿daijobo desu ka? ok, nuevamente, una de ejemplos, 例えば, né, jigoku, jigoku, ok, y este pronunciación es de, jigoku de ji, hay dos opciones, Miguel San, uno es, este ji, otro es, este ji, entonces, pregunta es, ¿cuál yo utilizo? si, entonces, este caso, palabra jigoku, si unificado es infierno, si, y este, ese, palabras, tiene que utilizar, si ten ten, no se trata de que tú quieres, ah, entonces yo voy a utilizar este ji de, de dos ten ten, no se puede utilizar, sino que tiene que utilizar, ji de si ten ten, eso me refiero, entonces, ¿cómo aprendes? pues, error y, dentro de error aprenden, si, pero nuevamente, normalmente, cuando aparezcan las pronunciaciones ji, utilizan esto, también nombre de extranjeros, si ustedes aparezcan, es como sonido de ji, utilizan este, primero, pero yo reviso, si, este, no extra, este lado es muy, por eso, como les dije, este, 80% de palabras que aparezcan ji, siempre ji de, dos ten ten de ji, si, lo de, hay algunos que 20, Miguel San, y luego este, y diciéndolo esto, y de repente te tocan, Jimena San, y desde primeras palabras de ji, de este lado, pero, eso quiere que sepan que te tocaste suerte, si, de 20 que te tocaste, si, desde inicios, pero eso ya depende de, no, bien, entonces, eso es el tema de, este, za, jesus, eso, por eso, algunos, mismo pronunciación, yo creo que nada más aquí, pero, porque mismo pronunciación, existe dos letras, entonces, eso, se trata, si, depende de palabras, ya están definidos, ok, bien, vamos a, ah, ¿daigyoboですか, Miguel San? ¿daigyobo? ¿daigyobo? Laura San, ¿daigyoboですか? ¿daigyoboですか, Jimena? ay, gracias, debo a seguir, vamos a leer juntos, ga, gi, gu, ge, go, muy bien, este también, sin tenten, ya nosotros aprendemos esta, con unas, Miguel San, sin tenten, ¿qué será? Suarashi, excelente, nivel las tablas, excelente trabajos, kakiku keko, sería este lado, ahora, muchas personas que me preguntan, este ki, ki es, no están conectados aquí, ¿no? Pero este lado, conectan, ¿por qué? Porque la respuesta correcta es, más, la letra correcta cuando escriben este, ¿sí? Pero, lamentablemente, es ahorita como teclado japonés, que existe del mundo, que aparezcan bien, como de letra japonesa, no existe, por eso, lamentablemente, por tipo de letras, como que se conectan, no sé si tiene la cosa, que cuando también estaba practicando juntos, la giragana a la mano, computadoras detectan, luego cambia la forma, y luego, no me dejaban, lo mismo, a veces, no sé si, qué, lo que tiene que ver, pero, por eso se conectan, ¿sí? Entonces, nuevamente, tiene que reconocer ustedes, cuando ven, correo, whatsapp, o lo que sea, ahí aparezcan, de este key, esos incorrectos, no hay otros, más bien, ¿sí? Pero cuando escriben, tiene que separar, ¿sí? Aquí una de espacio, y escribirlo, ¿sí? Hay otra letra también sucediendo, lo mismo, sobre todo, como este, características, aquí, y aquí, como que debe de haber una, como una, espacios, pero todo conectan, en computadoras, no únicamente aquí, varias, ¿sí? Para que estén, reconociendo, ¿no? Por eso, estos sí están siendo, pero key, ¿sí? Kaki, ke, go, dos, ten, entonces, ga, gi, gu, ge, go, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ya estoy apoyando un poquito, Miguel San, de mi, ¿dónde está, ge, Miguel San? No, sería la, sería la, ¿no? Ah, gu, este caso, mi, ge, este es lo que tiene que utilizar, por sonidos, exactamente, exactamente, cuando ustedes escriben a japonés, lo que no quiere que hagan es siguientes, por ejemplo, ¿no? Jimena, ¿sí? Luego, ¿dónde está X, Y? X, Y, X, Y, no está Shota, no, es que no encuentra jamás así, y no, más bien que lo que tienes que buscar es, Jimena, tienes que buscar la forma de como sírabas, ¿cuántos sírabas? En japonés, sería, hi, me, na, son tres, entonces lo que tiene que hacer es ustedes, hi, 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 ¿dónde está? Hi, hi, buscas hi, y luego, no de hi, de X, y, sino sonido más parecido, y luego, yo creo que esto, y luego, me, 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 ah, eso sí, como más suena correctas, y na, 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 a esta, Jimena, listo, eso es lo que hacer, por eso Miguel San, lo mismo, ¿sí? si ustedes buscando de me, dónde está me, de este, algunos sí encuentra, pero algunos no encuentra, ¿sí? Por lo mismo de que aquí tienen que siempre guiar con los sonidos, por eso, sobre todo, es una nombre Carlos, ¿sí? Con R, no existe en sonido, entonces tiene que ustedes buscar cierta manera, algunos como parecidos, si no es mi nombre Carlos, no es, yo soy Carlos, pero no podemos decir, por eso cuando nosotros llamamos a Carlos, no es Carlos, sino, Carlos-san, ¿yo? ¿ya sigo? Carlos, yo no soy Carlos, no, sí, pero no hay otras formas de decir, sí, recuerda que nosotros tratamos de escribir algo que no existe en Japón, entonces va a haber ciertas maneras de una diferencias, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, vamos a ser siguientes, siguiente que vamos a aprender la combinación es de, yo, me repiten por favor, yo, 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 ok, yo, combinaciones de dos letras, sí, aquí si vemos, vamos a empezar con esto, no sé si Jimena-san reconoce la diferencia de letras, tamaños, este y este, o mismo, se ve el mismo tamaño, aquí más pequeñas, esto no se trata de que se vea así, no, están escribiendo letras pequeñas, sí, entonces una letra pequeñas y combinas con una letra peque, digo, normal, y luego, este, pequeñas, entonces se combinan y pronunciaciones no es, si ustedes escriben dos letras de mismo tamaño, sería así, sí, literalmente lo mismo, no, pero si escribimos ya pequeñas, entonces así, si letra grande o tamaño mismo, entonces, mi, como más juntitos, sí, me repiten por favor, mi, mi, si nuevamente se escribe grande, entonces sería, mi, ya, me repiten por favor, mi, ya, otra vez vamos a escribir chiquitas, entonces pronunciaciones sería, mi, mi, si, como de gatos, sí, este, entonces, esto sería una como combinaciones de letras, no es mi, ya, sino mia, más conectados, y este, cambiaría de solución, digo la pronunciación es, ok, vamos a ir entonces hacia abajo, me repiten por favor, mi, 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 di, 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 otra vez, aquí, di, di, con más o menos, con l, o, ajá, más o menos, vamos a practicar nuevamente la pronunciación es el la, y duro, sí, porque desde ahí este es bien, me repiten por favor, la, la, li, 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 lu, le, le, lo, sí, es, no sé si l o r, como por ahí, más o menos como yo creo que hacía l, pero yo creo que no tal cual tampoco, sí, como más suaves, sí, este, la, li, lu, le, lo, ok, ahora sí vamos a ir esterados, combina con ya, entonces sí escribe este, el mismo tamaño, di y ya, entonces pronunciaciones sería, di ya, me repiten por favor, di ya, otra vez, di ya, sí, porque di de letra li, y luego ya de letra ya, no, pero ahora sí escriben este, pequeñas, entonces, más conectados, como juntos, sería, me repiten por favor, di ya, di ya, muy bien, ahora sí vamos a leer otra vez hasta abajo, me repiten por favor, di, di, perdón, no es di, el, 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 me repiten por favor, di ya, di, 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 muy bien, eso sería la combinación, sí, este, entonces ahora sí vamos a ir esterado, esta combinación es no solo letra normal, sino puede ser con letra de, como ten ten, o puede ser maru, sí, entonces vamos a ir combinaciones de ten ten, sí, y con letra pequeñas, pronunciación sería este lado, ok, me repiten por favor, siguientes, me repiten por favor, este caso, perdóname estaba mal, como, ok, porque ja, digo, perdón, hi, y luego ya, chiquitas, hi-ya, pero la letra pequeña ya entonces no es hi-ya, sino xia, me repiten por favor xia xiu xio, muy bien, siguiente xia xiu xio xia xiu xio, muy bien, siguiente xia xiu xio, xia xiu xio xio xio, justo utilizan esta porque xio xio, entonces mi nombre como escribimos en hiragana xio y luego falta dos letras xiu, xiu donde esta xiu, xiu entonces primero vamos a buscar u de letra, porque no suena de letra tabra de extensiones tiene que como ubicarlo porque la tabra de extensiones sería como maru o este puede ser como de dos ten ten entonces primero buscamos por ahí de la este ta, donde esta ta a, ta esto, digo perdón, ese xiu u, primero tiene que buscar u entonces aquí esta u entonces xiu 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 y luego donde esta ta y aquí esta ta xiu 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 dentro de este palabras no pronuncia como fuerte como manejamos como si no hubiese existido sonidos entonces la forma de la pronunciación sería xota xota como si no hubiese existido como u no es xo xuta no xota si, si embargo esta parte de como una técnica su forma de leerlo y tiene que tener como un poco más de experiencias si, este poco a poco si va a acostumbrar pero nada más que para que ahorita como que ah, ah, bien bueno, pero no sé pero más o menos entendía hasta ahí está bien si, entonces esa forma de escribir mis nombres si, ahora si entonces aquí porque explico de que están rojos si, este lado y este lado porque mismo pronunciación y cual utilizamos más este 80% pero algunos muy pocas palabras utilizan este lado si, entonces para que nada más mismo este lógico que expliqué a Miguel San Nacerato y este y este caso también las combinaciones ok muy bien vamos a ir entonces leer la última de combinación me repiten por favor kya kyu kyo kya gyu gyo gyo muy bien esa es la combinación si, entonces esto todo se llama yon si, cuando yon decimos una letra grande y pequeñas y combinan y este ya combinan y pronuncian a otras maneras puede ser esa letra grande puede llevar ten ten o puede ser como maru si, pero lo que no pueden hacer las letras pequeñas no puede llevar ten ten ni este maru no se puede si, primera letra nada más si, y con eso pueden cambiar las sonidos ok por ejemplo este yon no es únicamente que aquí existe lo que existe tiene que ser no, puede ser podemos inventar otro yon por ejemplo steve si, es un nombre extranjero de ti ti es a lo mejor poco difícil más o menos pero entendiendo la lógico si ti es realmente es para nosotros están combinados dos pronunciaciones ti Miguel San tú crees que cuál pronunciación están combinando ti para decirlo ti ti al contrario si ubican ustedes tiene demasiado talentos para nosotros ubicamos que dos combinaciones de letras para pronunciar pronunciar como ti Laura San ti porque no existe la letra ti no entonces cómo escribimos ti Jimena San un poco difícil no ahora este caso cómo le hacemos combinaciones dos letras ti entonces como que si escribe ti misma letra entonces ti nada que ver ti pero cuando escribimos i pequeñas entonces ti 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 como que cerca no es exactamente pero ti entonces cuando escribimos nosotros ti y escribimos ti y porque estoy diciendo esto eso ubica lo muy difícil nuevamente es este lo que estoy haciendo ahorita cinco años trabajando traductor de aquí un mexicano se equivocan o no identifican ese es el nivel pero lo que quiero decir es este ti estaba aquí tabla de yon no estaba no estaba nunca vimos t de i de combinación no está por eso nuevamente algunos palabras extranjeros este nombre sobre todos ni cubren aquí este aprendiendo todas tablas de extensión de hiragana pueden cubrir todas palabras japonesas pero extranjera no entonces si hablamos de extranjero ustedes pueden inventar combinaciones de dos letras si siempre cuando respetan arreglamentos cual no puede utilizar la segunda letra este maru o tampoco ten ten ya nosotros no podemos leer lo que quiere decir si entonces es una como técnica para poder realmente escribir todos este en japonés si sobre todo ahorita vamos a escribir cada uno de nombres si ojalá sea más sencillo de ustedes pero vamos a ver este y si algo complica trata de buscar como este tipo si pero yo 99% le digo que no van a ubicar si pero eso la tema de experiencia ahorita por momento como que así lo hacen y necesito más saber palabras ver y practicando ahí como que más o menos ubicando si bien este antes de terminarlo aquí este hay dos más importantes como de forma de uso se llama sokuon me repiten por favor sokuon otra vez sokuon sokuon es tu pero chiquitas voy a escribir lados para que vean la diferencia de tu grande y pequeñas tu de grande y tu de pequeñas no sé si Jimena-san ubicas la diferencia no esa es más pequeña no nada más aquí no hay comparación por eso no ubican tantos pero eso chiquitas entonces cuando utilizamos tu chiquitas que van a pasar no es como yo sino brinca sonido anterior si ahorita muestro unas palabras que utilizan este ese tu chiquitas si pero bueno eso la función es como que no ya pierde la pronunciación ese tu sino que como que brinca el sonido anterior este de cierta manera como que ah ka como que brinca eso se trata y chouon sería guión medio creo que cual es la función es extiende sonido anterior de letras este pronunciación no tiene nada si tal o cual de este guión pero cuando combina con una letra entonces va a extender el sonido de lo que están juntos si esto sería las funciones de chouon por ejemplo una palabra que están utilizando de dos este de chouon y tanto chouon esta palabra bien antes de decir yo respuesta quiero que ustedes buscan la palabra ahorita tabla de hiraganas y ustedes mismos analizan que dice aquí en japonés quiero que lean dos minutos busca la tabla de hiragana y trata de este como analizar lo que dije y para poder pronunciar si perdón no es dos minutos un minutos si un minutos entonces chécala y ahorita le pregunto cada uno este está justamente sucediendo tipo de problema tipo de problemas esto esto o sea combinando aquí pero la forma correcta no a veces gente escribe en la manos así pero se ve bonito únicamente esto pero está mal parece que todos listos para leer bien entonces Miguel empezamos lee por favor satsuka ok satsuka ok bien la laura adelante satsuka ok jimena satsuka ok muy bien yo creo que entendemos si ustedes dicen pero no está bien correctos como se o sea es el que corta o es la lengua bien esta esta eso lo que voy a explicar justo lo que estaba mal si este tsuchikita nuevamente no debe de tener pronunciaciones pero todos decían tsuu satsuka entonces no está bien entonces que van a hacer este caso de tsuchikita sería brincar la sonido anterior este caso sa entonces la respuesta sería aquí hasta aquí como leerlo hasta aquí sa punto me repiten me repiten por favor sa punto nada más no es satsu porque están escribiendo tsuchikita si y luego aquí ka y luego chou entonces como sería como Miguel Santamén Maragos Santamén Jimena Santamén decía como ka si entonces todos completos me repiten por favor saka otra vez saka si pero como habían dicho de que normalmente nosotros no dejan un acento a palabras entonces no quiero que hagan de que saka como si fuera como muy extremos y como que saltando demasiado no realmente nosotros cuando pronunciamos estas palabras dice saka como saka como si fuera realmente solo no existe esas letras si nuevamente saka saka ajá Jimena Santamén ¿tú crees que quiero que estoy diciendo aquí saka no ok Laura Miguel algo tiene que ver con daiking aire muy bien este caso fútbol si soccer si entonces soccer nosotros llamamos saka como viene de ingresa entonces escribimos katakana por lo del patrocinador si saka por eso palabras importantes a lo mejor por ahí salen saka saka entonces hablamos de fútbol ok este están utilizando dos eso sería la forma de uso de tzu y tanto chon de guión medio chon no creo que batallan solo ka o a o depende de como letra que termina y solo extiende eso la detalle es o hayo o hayo tiene que escribir de u si este como si pronunciaciones entiendo de que aquí o hayo como extiende no pero hay forma de extender sería de forma de como chon y otro es como vocal de que terminando u como lo que vimos shota shota también como shó y pronunciaciones como extiende entonces shó y luego guión medio y luego ta shó así como que suena pero este caso u de vocal este u de vocal este provocan este confusiones de que no ubican de que no sé si u de u de letra como hayo o chón de este de la guión medios y esto únicamente la manera es aprender las palabras cuando decimos pues lo mismo digo ohio de u ohio de la guión medio de hecho a veces se escribe mensaje esta manera laura san en lugar de ohio u escribiendo ohio porque se ve bonito nada más únicamente pero la ortografía está mal entonces si escribes el correo está muy mal como que tú no sabes pero amigos está bien whatsapp como whatsapp ohio ohio con tus amigos japoneses ohio todos escriben así entonces por qué no u o yo estaba toda la vida estaba mal no ellos estaban si entonces eso se trata pero necesita la experiencia si para ubicarlo pero por ahora aprendiendo no de este caso sonido aprender tal cual como escribe si bien entonces esto trata de las explicaciones de este tema de tabla de extensión esta tabla de extensiones existe catacanas también pero catacana pues todas letras cambia la catacana nada más toda la pronunciación es lo mismo pero lo que tienes que buscar es ja de cuara corresponde a catacana vamos a ver ja si y luego ja de catacana cuara es pues ja de este así cambiando uno por uno nada más si por eso hay unos de tabla de extensiones de catacana aquí pero no explico porque todo lo mismo solo la cambia la letra en lugar de jiragana y catacanas entonces eso sería la todas jiraganas y digo catacanas también de funciones que tiene que aprender Miguel ¿san? ¿de acuerdo? Laura ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? muy bien ahora sí vamos a escribir su nombre ahora Miguel ¿cómo tú quieres escribir tu nombre? porque sé que dos nombre y dos apecidos entonces ¿cómo quieres escribir me dices para ya poder ayudarte? sí pero primero como Miguel pero hasta dónde no quiero que sea termina solo un nombre sino un apecido o algo así Miguel Medina eso es lo que escriben entonces Miguel adelante empiezan a buscar las palabras ya para poder empezar Miguel Medina y luego Jimena ¿cómo quieres escribir? Jimena y apecido Vázquez Vázquez eso es lo que vamos a Vázquez eso es lo que vas a escribir y Laura ¿san? Mondragón 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 eso es lo que escriben cada uno entonces voy a sería en Giragana porque Catacana todavía no pero tarea voy a dejar que cambiara Catacanas porque letra por letras pues solo cambiar pero ahorita importantes de ustedes escriben esto ciertas maneras en Giragana trata de escribir les doy cinco minutos cinco minutos trabajamos luego vemos la respuesta ¿sí? más tiempo sí entonces ahí está la Giragana y nada más voy a estar mostrando esto ¿sí? esto bien entonces yo estoy viendo atrás y pasándolo y si algo que tengo que decir entonces les digo pero cinco minutos pregunta yo tengo que usar un micro ahí donde dice Y pero con J ¿no? o con G recordamos aquí lo que tienes que hacer es buscar el sonido parecido no desde X sino Jimena de Gino ¿dónde está G? ¿aquí o aquí? primero busca la tabla de base ¿dónde está? ¿dónde está? exactamente eso es lo que X Y tu caso pero no porque nosotros no guiamos el romash sino el sonido entonces primera letra sería aquí sería este primera letra la 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 hasta ahí bien la 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 es correcto no más bien tiene que ser así la 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 tiene que dejar espacio si tiene que dejar un espacio su nombre entre apecido ¿dónde está? y luego Jimena me andale es correcto hasta ahí va muy bien va muy bien Miguel es lo más difícil de nombre en este caso Miguel ah muy bien pero Miguel ah ok este caso de tu en sílabas tiene que son tres Miguel Miguel porque si dices solamente Miguel entonces tu nombre sería Miguel no Miguel ¿qué es? ¿dónde está ? ¿Mondragón? ¿es una difícil? ¿dónde está? ¿allá arriba? ¿dónde? ¿dónde está? exactamente exactamente porque ese va es únicamente nosotros tratamos de expresar sonido por eso va de v no buscas de esta manera sino que sonido sería la paz que se va sería con esto ok le tengo que poner dos puntitos arriba exactamente dos aquí un poquito más cerca esta pero dos voy a regresar a esto muy bien hasta ahí bien mon hasta bien pero problema es do es que pensaba ser un millón de la D con la D ok tips la abraza mon dragón sería para nosotros sería el siguiente es mo mo do la go n seis letras mo mo n hasta ahí bien do la go n son do la go n cuatro letras no se escribe no es trago no do la go n cuatro va ok va ok y luego vasque vasque sería jimena san va su que su cuatro letras va su que su mierza ok mierza me esto más difícil yo creo que me medina sería me ok luego ti sería una combinación tiene que utilizar yo ti es dos letras de combinación sería te te y pero te de esta de y combinación entonces di 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 como ti pero ya t de de di entonces como medina entonces este caso tiene que utilizar este di sé que no es pero no hay otros bien yo creo que vamos a checar la respuesta por tiempos este a ver si ustedes escribieron hasta como lo que escribo yo ahorita no entonces muestro vamos a empezar con nombre de miguel si voy a escribir a giraganas miguel ok si quieres vamos a checar juntos es importante si este caso miguel son tres sírabas si entonces mi ge lu si no es miguel si no no es pero nosotros llamamos así por eso a veces como que no no reconocen como que miguel no es miguel no entiendo pero miguel exactamente no es miguel sino miguel miguel y luego medina esos problemas lo más difícil me eso sí di sería de y luego i chiquita sí y luego medina ¿verdad? entonces este caso tiene que poner guión medio porque extiende sonido medí no es medina o medina o medina medina entonces sería medí extensión na entonces japonés de tu nombre sería migueru medina migueru medina eso sería tu nombre si este parte de lo que expliqué di guión medio son más complejos si pero ya poco a poco es como que costumbrando este caso no existe pronunciaciones de di entonces lo que podemos hacer es primero acercando de di de lo más cercano pero no es de sino tiene que ser di entonces di nosotros podemos separar son dos letras uno de de y otro es i di 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 entonces ya con eso y chiquito de di y ya listo pero esta técnica que estoy diciendo cuando yo explico entiende pero para inventarlo solo no es fácil tiene que ser más palabras y por ahí ya vas a entender si pero pueden hacerlo pero yo creo que tarda más o menos de un año fácil muchos vocabularios eso lo ayudan si entonces medina ok eso sería el nombre de miguersan ahora si vamos a ir a jime ah gomenasai migueru migueru medina medina siguiente jimena ok jimena san jimena son tres letras jimena ok no de x si mucha gente me dicen no existe jide x h si no es que no sé h x así suena como suena jimena va va de va de jade ten ten basu luego ke su jimena vasquez eso sería la nombre si y a lo mejor vasquez bueno este caso zeta no existe zeta es que no no existe si si no como suena vasquez trata de adaptar a japonés entonces sería la vasquez pero basu kesu si eso sería la el nombre de jimena ahora laurasan primero la u la ahora aquí detalles es la de l y luego la de r entonces como que tiene que buscar las diferentes la no es es que para nosotros l r lo mismo entonces por eso yo me preguntan ustedes r de o sea la de r de r o l es que no hay como mixtas si entonces laura sería repeticiones de la la u la ok y luego mo n hasta ahí bien do de tachitsu de to pero to dos puntitos mon do la la de la rirurero y go n mon dragón no es mon dragón de que realmente es un poco diferente pero mon dragón letra mo n n de wow n do es to pero ten ten para que no sea to sino do y luego la es la de larirurelo y go es no existe pero co ten ten luego n sería wow entonces mon dragón si esto sería la forma de escribir nombre de cada uno muy bien muy bien entonces eso lo que como escribir su nombre si realmente no estamos escribiendo completos miguel está muy largo y la abra un nombre no un nombre no si la habla bueno entonces muy muy largo si este jimena san solo jimena no está bien este pero usted puede ser más complejo pero normalmente hasta hay un apecido un nombre porque si todos los cosas que tiene que apuntar nombre siempre un apecido un nombre entonces no entra va a decir de que ah miguel san uno apecido un nombre por favor si yo vi varios casos de la sobre todo licencia cuando sacan la licencia extranjero está batallando es que mi nombre es dos nombres es que no entra no hay cuántos papeles tenemos que utilizar entonces no ya omítenlo y es un nombre aún así no entra porque así Vázquez Medina como que ocupa mucho espacio pero bueno este bien entonces eso sería la tabla extras lo que bueno perdón esta extensión es lo que tenía que aprender entonces esto yo puse aquí las notas catacana si entonces lo que tienes que hacer la tarea de extras que yo pido voy a dejar tareas extras son dos cosas uno escribir nombres catacana si como debe de como debe de si ahorita ya sabes miguel san miguel medina si entonces lo que tienes que hacer es escribir esto en lugar de gira gana ya catacana este miguel san tú puedes poner a tu correo o cuando piden el nombre que escribe japonés yo firmo miguel medina y todos como miguel san que como hiciste y eso que es y japonés todo miguel san tu que paso y así te va a decir todo si entonces ya para acostumbrar si cuando piden el nombre tiene que utilizar este nombre pero nuevamente jimeno san la también tiene que cambiar la catacana si eso lo que me lo mandas viernes si una vez está bien si quieres escribir varias veces practicando pues adelante pero nada más que yo revisarlo no tiene caso de que cien veces lo escribí o todo está mal entonces para evitarlo uno me lo mandas y ya yo reviso si eso la tarea este uno si tarea dos como tarea extras que quiero que hagan es una ejercicios este jiragana si este esto lo que tiene que está en español este de aquí entonces no es tan difícil lo que tiene que hacerle es como una laberintos buscala este diciendo todos a y llegala hasta aquí gol eso es inicio y ese es gol entonces búscala a y y luego otra vez a y de cierta manera llegan aquí si entonces usted tiene que como poniendo la letra como letra no este la línea para diciendo como que así ahorita no voy a enseñar así y así y así 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 y abajo también pero en lugar de aduevo sería kakiku keko aquí está kakiku keko no eso le voy a mandar la papel y ustedes lo hacen y esta sería la práctica número dos sería buscar los sonidos y luego aquí hacer circuitos por ejemplo oto sonidos aprovechando aprender el vocabulario suica donde está suica si entonces si buscan no no es correcto si buscan entonces así si y como que circuitos para que igual este caso puede ser la vertical o horizontal no creo que sea como diagonal no creo pero checaro no garantizo pero hay que checar si pero eso es lo que buscan de cada uno eso son dos tareas también este sería la viernes katakana pues no batalla no debe de batallar porque pues solo cambiarlo y esto es lo que yo creo que más tarda si pero como que disfrutando no solamente a veces escribiendo jiragana como que le dan pues como que no le dan la motivación pero con eso ya un poco más de la motivación si esto sería la tarea extras porque se llama extras porque usted tiene que ya empezar a trabajar con lo de jiragana de plataformas ya usted debe estar terminando jiragana uno entonces lo que pueden hacer es todos prácticamente jiragana dos sería la tabra de extensión y katakana uno también ya todavía no hemos terminado pero adelante ya empezarlo si este no hemos terminado todos yo buscando tiempo trabajamos pero no tiene que esperar pues ya cuestión de aprender entonces ya jiragana uno y katakana dos si este yo quiero que estén terminando esto ahorita semana 22 vamos a ver aquí 22 29 hasta yo les doy dos semanas si 5 ya debe de estar terminando todos 100% aquí todos incluso ya están haciendo try donde dice el practice sería como una tipo examen entonces ya quiero que terminen dos semanas completo todos aquí de la primera parte de plataforma si doy seguimiento de todos modos esto yo checando 5 si a ver cómo va cuando te metes al tiragana este vienen también palabras y si si todos 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 si todos todos sé que citar hay muchas secciones pero haciéndolo haciéndolo y intenciones es no es como de la un día todos poco a pocos 15 minutos 15 minutos 15 minutos y realmente terminaría rápido pero para ya estar avanzando bien si entonces eso sería hasta 5 de agosto ok pero tiene que no se traiga que 4 de agosto mierda vámonos luego como que no termina apenas termino el giragano como le hago no mejor no pues ya no sirve ya a partir de hoy ya se supone que pueden hacer katakana nada más que tiene que estar viendo muy bien detalles y porque todavía no trabajamos juntos y pero ya pueden empezar si porque realmente lo más importante también giraganas porque mayoría son los que escribimos en giragana si eso sería las tareas como de plataformas si entonces con eso trabajamos este siguiente semana y hasta 5 de agosto muy bien este ya siguiente semana empezamos a gramáticas si ya vamos a ver más dinámicas hablar el japonés y como decir yo no es como aprendiendo solo frases sino que empezamos las conjugaciones de verbo etc por eso aquí clave para que ustedes sepan claves hasta tan pronto posible que aprendan esta tabla de giragana incluso katakana sería mejor eso clave es para aprender o hablar rápido posibles en japonés si si ustedes batallan no escribir no me gusta yo quiero hablar nunca jamás aprenden solo únicamente esta persona lo que pueden hacer es aprender frases si lo que estamos haciendo pero si algo irregular no tengo ni idea cómo contestar o entender lo que dicen ni contestarlo pues siempre lo mismo genkides pero realmente estoy mal pero estoy diciendo genkides genkides luego ¿por qué no hiciste trabajo? porque pues estoy mal pero tú dijiste que estoy bien genkides es que no sabía cómo contestar entonces es un ejemplo por eso vamos a ir más para allá bien entonces con eso terminamos las clases y siguiente clases igual nos vemos aquí arigato gozaimasu arigato gozaimasu gozaimasu gozaimasu